Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, chicos. Estamos en el 55 de República de Argentina y conocimos a muy buenos proveedores de este lado. Vas a ver que tenemos un video increíble, pero sobre todo la confianza de tener un proveedor más en el canal. ¿Dónde es que está República de Argentina? Bueno, pues esto es centro de la Ciudad de México. Estamos entre calle Bolivia y Colombia. Eso que ves al fondo es la explanada del Zócalo. Allá la tienes de aquel lado. Estamos a un par de cuadras de lo que es Metro Zócalo. Estamos a dos cuadras de lo que es Metrobús. Y ahora sí, este local está súper sencillo, súper fácil de llegar. El número 55 de República de Argentina. Estamos entre calle Bolivia y Colombia a dos cuadras de lo que es apartado y lo vas a encontrar inmediatamente. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Elda. Elda, más o menos los ubiqué, pero tú, por favor, reiterales horarios, direcciones, números y todo lo que necesiten saber. Nosotros sabremos a partir de las nueve de la mañana y cerramos a las cinco, de lunes a sábado. Envíos hacemos a toda la República. Manejamos paquetería de estafeta, FedEx, también si tienen algún autobús. Aquí cerca hay autobuses foráneos que van también casi a toda la República. Mandamos, darán lo que el cliente solicite. Sí, eso es increíble. ¿Hay algún mínimo de compra para envío? No, pero sí les conviene llevar un buen tanto para que les convenga el envío. No se pese, no pese. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes costean el gasto del envío. Entonces, para que no se sienta tanto, sí, a los mayoristas les conviene. Pero prepárense, porque llegamos con un proveedor precisamente dedicado a los mayoristas. Esto es para iniciar negocio. Aquí es a partir de tres piezas, docenas, cajas. Entonces, empezamos. Bueno, nos falta lo más importante. ¿Qué es el número telefónico? ¿Me lo puedes dar? 55 25 45 72 26. Ese es el QR para nuestro grupo. Nosotros ahí subimos todo lo que nos llega, la mercancía en existencia por caja, precios por mayoreo, por docena y para atención al cliente. Chicos, ustedes pueden de hecho tomar screenshot o captura de pantalla e ingresar directamente al código QR. Ahora sí, ahí es donde vamos a sacar todos los modelos que tú manejas, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo les diga mercancía? Nosotros casi diario traemos mercancía porque también ese nos acaba. manejamos sombrero, vaquero. Este es para un sex, es para hombre y mujer. ¿Cuáles son los costos? Este está en 48 mayoreo y por caja está en 43. ¿El mayoreo aquí en tienda a partir de cuántas piezas? Tres piezas. ¿Y el pago cómo se efectúa? Tenemos pago en efectivo y pago por transferencia o depósitos. Tenemos varias cuentas y se le... Sin problema. Ok, chicos, recuerden que los depósitos y transferencias tienen que estar previamente corroboradas para que les puedan entregar su mercancía. Sí, solamente con el que los atiende, el que les da. ¿Esta belleza en cuánto está? Esa está en 40 mayoreo. Cuario. Ese se nos vende mucho cuando esta grupo firme o grupo. Oye, estos me gustan para... Para los que venden afuera de los conciertos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Nos lo piden para eso y está a muy buen precio. Normalmente los conciertos los dan hasta en 200, 300 pesos y aquí está en 40 mayoreo y 34 por caja. Eso me gusta mucho porque ahí estás viendo el margen de ganancia que puedes obtener de estos productos, chicos. ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué me dices? Para acá. Nosotros en temporada de calor manejamos sombrero de playa, hacemos envíos a Cancún, a Vallarta, a Mazatlán. ¿Los envíos son solo nacionales o también haces envíos internacionales? También hay envíos internacionales. Hemos enviado hasta Colombia, Estados Unidos. Muy poco porque manejamos más margen a la República Mexicana, pero si nos piden también lo mandamos y cotizamos guías. ¿Y esto se da ancho? ¿En cuánto están? En 55 mayoreo. ¿Parejo? Y 45 por caja. Sí, desde aquí. Tenemos variedad, tenemos catálogo. Oye, ¿mi docena puede ir surtida? Sí. De todos los modelos, tanto de este, como de alabanza, de hilo. Tenemos variedad, tenemos catálogo también. Vean, este es una belleza. ¿Cuántos modelos manejas? Manejamos como 30, 40 modelos. Hemos surtido. ¡Ay, guau! Este trae piedrita, a ver. Este, por ejemplo, lo llegas a vender hasta 90, 100 pesos más o menos, ¿no? Sí. Aquí dentro del centro lo manejan hasta año, en 80, 90, lo que es en... Para unas cuantas cuadras de aquí. En Chapultepec, todo por allá, por reforma. Y afuera, que es en... Por años, vean, el Caorí. En León, y todo por allá. Nos han dicho que está hasta en 120, 150. Sí, más o menos 150. Tenemos coletero. Ese está increíble. Igual, mismo precio. Sí, igual. Todo este, pueden llevar dos en la surtida. Tenemos ese. Cuando subes tu mercancía a los grupos de WhatsApp, ¿van así fotos? Sí, va foto del modelo y cantidad que viene en la caja y precio. En cuanto a cajas, ¿se van cerradas o también pueden ir modelos diferentes? Bueno, y surtidas. Dependiendo la disponibilidad de mercancía, es como... Vean esta. Es como se van las cajas. Este está genial. Ay, este está muy lolita. Muy como, este, ahora la onda, ¿cómo le llaman? Eh, coquete. Coquete, ¿no? Ajá, sí. Ese está precioso. ¿Cuánto? 55. Sí, este está muy bonito, señora, ¿eh? Este está genial. Ya hasta quiero yo uno de estos. También manejamos gorra sublimada. Ahorita te llevas uno de estos. Este está genial. Vean, estos, ustedes son fabricantes, ¿verdad? Sí. Nosotros fabricamos gorra y cazador. O sea, chicos, que aquí no hay. Y si gustan algún modelo especial como para fiestas o así, también se las fabricamos. O sea, se ha pedido con anticipación y si quieres un modelo especial. ¿A partir de cuántas piezas? 50 o 100 piezas. Digamos, quiero la foto de mi gordo de su fiesta. ¿Cómo haces? Sí, nosotros lo hacemos. Estos son fabricantes nacionales. La ventaja que tenemos con ellos es que, una, el producto es de muy buena calidad. Dos, sabes que te pueden manejar los, los, las cantidades que tú quieras y los modelos que tú quieras. También hay mucho modelo de tendencia, chicos. Y hay muchos que veo con relieve, con 3D, alitas, moños. Este está muy, muy. Ay, mira esta. Esta está genial. También manejamos el cazador con frustración. De este también ustedes son fabricantes, ¿verdad? Sí, también lo fabricamos. También el diseño que tú quieras o si quieres, es como cuando salen películas o así. Ay, es que vean. Nos piden algún modelo en especial. Guampis. Por aquí vi también Demon Slayer, que está también en super tendencia. Son muchos, vean. Demon Slayer. Dinosaurios también nos piden mucho ahorita. Y vean este. Esto está súper bonito. Ahora, sí sabemos que el gorro tiene como su temporada pico, que es la temporada de calor, pero realmente se vende todo el año. El cazador, todo el año. Todo el año, ¿verdad? Realmente hay lugares donde el calor siempre está todo, todo el año. Guayar, Cancún, todo por allá, donde siempre. O esto que lo ocupan mucho tanto para, este, publicidad como para obras, ¿no? Para campañas también nos lo piden. Para campañas. En color, este, ahorita partidos. También, por ejemplo, cuando se vienen los, este, club deportivos en vacaciones, que son los, este, de verano. Creo que todo esto se usa también, chicos. O sea, realmente es un producto que puedes mover en todos lados. Se vende, por ejemplo, en polvitos mágicos, se vende en los balnearios. Estoy viendo que también en museos. Por ejemplo, en las exposiciones de los dinosaurios. Ah, también. Viste que me acabas de enseñar. Incluso, se llega a vender en las exposiciones de anime. También se venden todos estos productos. Acá tienes más, ¿verdad? Sí, más sombreros. Tenemos variedad de modelos, de diferentes precios, también económico. Este está increíble. Y el de niña, el de niña está en veintiocho mayoreo y en veinticinco por caja. Ay, este está bien bonito. Vean. Este también es muy coquet. Este, ay, pero este es de bebé. Sí, es para niñas de un año. ¿Este en cuánto me queda igual? Igual en veintiocho. De hecho, todos nosotros lo subimos al grupo y ya salen todos colores, precios. Y es que realmente hay una gama amplia de colores del mismo modelo, ¿verdad? Sí. Estos son diferentes modelos. Chicos, de verdad que esto se vende como, de verdad, que si vendes afuera de la escuela, esto no te debe faltar. Te lo juro, se vende muy bien. De hecho, tengo una amiga que ella vende ropa y el plus es así como el gorrito. Sí. O sea, es como el complemento. El complemento perfecto. Y por acá tenemos visera de flor. Salen las series coreanas. Esa yo la vi mucho de ahí. No me digas porque yo soy fan de los dorados, ¿eh? Tú no sabes, pero yo vivo para el momento en el que las son brillan. Esas las usan. Voy a buscar una y te la voy a enseñar. Sí. Yo vivo para ese momento, chicos. ¿El amor es como un chachachá? ¿Las viste? No. No lo he visto. Yo de ahí las vi y dije, yo quiero una. ¿Estas en cuánto las tienes? Esas están en treinta y cinco mayoreo y en veintiocho por caja. Por ejemplo, la caja de esas, ¿cuántas trae? Trae, a veces viene de doscientas, trescientas, dependiendo de cómo nos llegue, y trae seis, siete colores. Hasta ocho llega a tener. Y sí, porque tiene como ese toque sutil de las florecitas, ¿no? Sí, ya con eso. Ya. ¿Y al lado? Al lado tenemos la visera. Esa es más delgada, pero está a veinticinco. Esa también se nos vende mucho porque está a muy buen precio y esa todos la llevan. Yo creo que siempre has visto a alguien que traiga una visera. Siempre. Estas también me gustan mucho. Esas son de niña. Y estas me gustan porque son como para correr, son para el sudor. Sí. Le llamamos visera spot. Esa está en treinta y cinco igual. Y ahí en colores. La docena a mí me hace. Está bien bonita. Tiene surtida. Y esta es benigrosa esta, chicos, ¿eh? Y esta me gusta para las chicas que van y corren o que hacen sus maratones y todo eso. Oye, este es otro estilo de gorra. Esa es para bebé también. ¿Y cuánto no? Esa está en veinte por docena y en dieciocho por caja. Y ven, chicos, arriba, pues nada más es un pequeño muestrario de todos los modelos que se manejan. Creo que a ti lo que te falta es espacio, ¿verdad? Sí. Y este gorro tipo boquete. Ese también es para bebés, es playero y se está en dieciocho igual por acá. Dieciocho. También ven los docenas y piezas. Arriba tienes toda la gorra kawaii. Esa gorra es para adulto y para niño también. Vean, hay de oso, de gato, de conejo. En la de abajo, la de Spider-Man y esa, hay algunas que prenden, trae lucecitas. ¿Y esa en cuánto me queda? Bueno, la gorra kawaii, ¿en cuánto? La gorra kawaii está en sesenta y cinco. ¿Y esta? Igual, cualquiera de esas está en sesenta y cinco. Estas ya vienen como muy adornadas, ¿no? Sí. Viene como con mucho detalle. Estas de aquí están bien bonitas. ¿Podemos ver una de estas de cerca? Esa, por ejemplo, de Mario Bros, que se ve muy bonita. Ahora, chicos, ahora en temporada hay algunas escuelas que te piden de rigor. Ay, ya te voy a hacer sufrir, ¿verdad? El que portes, este, gorra. Estas son como muy detalladas. Estoy viendo que también manejas como para muchos estilos, muchos bolsillos, muchas zonas. Tenemos variedad de precios y para, en cada zona de la república se vende diferente mercancía. Ay, esta está preciosa. Y para todos hay. Oye, esta es como muy fifí, ¿no? Hasta la tela. Este, vean, es un reñeve en tres D. Y esta está muy bonita. Esta trae luz. Esta me mató. Ay, vean. ¿A cómo me dijiste esta? En 65. No manches, yo sí me pondría una de estas sí o sí. No. Esta está increíble. Estas están muy bonitas. ¿De a qué lado? Bueno, pues vamos a encontrar también un poco de más sublimada de este lado. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos artículos también, que es de temporada ahorita, es el pop-it. Eso es. Es electrónico, es el que tiene niveles para el estrés. El personaje. Tenemos kuromi, es cinch. 52 pesos por caja. ¿Mi caja puede ir surtida? Sí, trae surtido. A veces trae hasta 15, 20 modelos. Modelos diferentes. El Damon Payne. Ese también viene surtido. 21 pesos por caja. Y este también es de personajes. Sí, también tenemos diferentes. diferentes. Este es un poco de las viseritas que ya vieron allá. Casi siempre ponemos precios para que todos puedan tener a la mano, ¿no? Sin necesidad de preguntar. Tenemos Lego micro y Lego del normal. Ese también lo vendemos. 9.50 por caja y 11 pesos por caja con 500 pesos. Tenemos uno ahorita de 10 pesos. Estos los puedes llegar a vender así, así fácil. 20 pesos cada uno. Mínimo. Sí, ya mínimo. Y eso para reventa, chicos. También vendemos vasos. Y estos son vasos tipo Starbucks. ¿Ese también? ¿Ese está en 38? ¿Por caja? Sí. Trae 60 pesos la caja. Sale como en 2,800. Más o menos. Un poquito, chicos, para que vengan y les pongan. Aquí está el porquito. La tensión es muy buena. Por acá también tenemos otro estilo de Damon Payne. Y aquí estorbamos, ¿eh? Arriba adelante. Siempre hay gente. Sí, aquí sí estorbamos, feo. ¿Este en cuánto me queda? El de ese ya no tenemos parte. ¿Y los patitos? Pero están como en 40 o 50. Podemos, si alguien necesita, se puede buscar. Y no puedes enviar. Y no puedes enviar. Y no puedes mostrar. ¿Y por qué tienes patitos de aquel lado? ¿Y por qué antes vendíamos patitos? Bueno, creo que todavía hay. Están en 2,40 la pieza. 2,40. Tenemos con accesorio. Tenemos hasta también con sombrerito y con visera. En el grupo de WhatsApp es donde vemos todo lo nuevo que va llegando, ¿verdad? Ahí tienes brotes, vean. Ya no se ve. Teníamos plantitas. Teníamos todo lo de temporada también cuando salió. Espera. Este está genial. Esos están en 2,40. Y todo mundo está enloquecido por estos patos, ¿verdad? Sí. Ahora, chicos, estaba yo viendo que los precios son muy, muy buenos. Digo, estos son videos también para que ustedes chequen los precios. Y en algunos lugares de aquí mismo los encuentras en 10, en 5 pesos, en 8 pesos. La verdad es que está muy bien para reventa. También es un proveedor que se maneja por temporada. Quiere decir que en diciembre te van a llegar muchos productos también, ¿verdad? Sí, todo el gorrito que trae luz y mueve orejas. Ese lo metemos en diciembre. Metemos bonete, que es el que usan. Es un sombrerito delgado, gorro, guantes, bufanda. Ay, qué belleza. Ok, chicos. Tenemos todo lo de crema. A grandes rasgos creo que logramos, porque aquí ya estamos estorbando un poquito, un poquito, un bastantito. A grandes rasgos logramos planear todo lo que manejas. ¿Hay algo más? Manejamos también baterías, pilas. ¿Y dónde están? Eso lo metemos en el catálogo del grupo. Son como pequeños plus. Ajá. Es que como ya no cabemos aquí, lo metemos en bodega y ya nada más ofrecemos. Por ejemplo, las pilas también se van así como estos costos, son precios caja también. Sí, también. La pila creo que la tenemos en 1.25, la batería doble A y triple A. Ah, eso está bastante bien. Y trae creo que 900 piezas. Sale como en 1.200 la caja. La caja completa. Oye, ahora para temporada de diciembre los que se dedican a vender juguete. Ajá. Ellos cuando vendemos el pop-it, esa necesita pila y vendemos las pilas. Les hacemos el favor. Vendemos ventiladores. ¿Ese es tu grupo? Sí, mira. Vendemos ventiladores. Y aquí viene el precio. Patitos, de esos que van en las motos. En las motos. También. Abanicos. Vasos. Vasos. Este es el cazador. Se mandan los modelos que tenemos y ya eligen. Cazador, el pop-it, la visera. Es lo que hablamos, como que tienes productos claves de importación y tienes productos nacionales. Sí. Chicos, vean los organizadores. Por acá, ¿esto qué son? ¿Son inflables? Inflables. Despertadores. Para aguas también. Ahorita en septiembre, que es temporada de lluvia, vendemos impermeables. Oye, pues lo que te falta a ti aquí es espacio. Sí. Mira, tenemos sombrero, vasos. Así es como posteas las fotos en donde vemos. Sí, en el grupo. Ay, ese está precioso. Yo me imagino que así como posteas se acaba, ¿verdad? Sí. Por eso es que siempre estamos publicando existencias porque hay muchas cosas que no nos acaban. Este es el ventilador en el recuello. Muy famoso en TikTok. Zapateras. ¿Cada cuando subes productos? Diario. Diario subimos de lunes a sábado y domingos descansamos. Unos patitos. A dos cuarenta. Está súper bien. Nos están dando en tres, tres cincuenta más o menos. Para aguas. Este trae filtro solar. Gracias. Viene con especificaciones y todo. Sí. Doble evadilla, reforzados. Nosotros explicamos. Este era Puppet más grande. Estaba súper bonito, pero se nos acabó. Por eso ya no lo publicamos. Mira, aquí está el lego. Este es otro lego que tenemos. Ajá. Y diferente. ¿Esto es de ayer? ¿Todos los viste ayer? Es lo que tenemos en existencia. Batería. Para mosquitos. ¿Humidificadores? ¿Esto qué es? La lámpara, la de astronauta. ¿Cómo? ¿De galaxia? Ajá. También la manejamos. ¿Esto cómo está? ¿Doscientos por caja? Este... Pero este es otro tipo. Este... Este es bocina. Ay, yo dije, esa está muy bonita. Esa no la había visto. Sí, sí, no hay. Este también. Mochilas. Mochilas. ¿Ciento diez pesos? ¿Son como para tamaño secundaria? Sí. ¿Primaria? Vean, ciento sesenta. Uy, no, pues mejor... Mira, voy a grabar todos. En diecinueve. Diecinueve pesos. Esto es del día lunes. Chicos, pues ya vieron que realmente es un proveedor demasiado versátil. Solo que aquí realmente... Yo creo que tienes el uno por ciento de todo lo que manejas. Lo demás lo tenemos en bodega. Está increíble. Y si alguien necesita algo, también buscamos y... A lo mejor ya te digo, ¿sabes qué? Oye, me urge que me encuentres esto. Y tú dices, la muevo, cielo, mar y tierra y trato de conseguirlo. ¿Sí? Excelente. Chicos, pues nada, ya tenemos lo más importante que son los números telefónicos, las direcciones, los horarios, que es lo que te contacta directamente con proveedor. Ya viste que este proveedor es un estuche de monedías y que abarca un chorro de productos para que tú puedas iniciar negocio. Creo que aquellos son la base, ¿no? Todo lo que es el gorro es la base. Para iniciar en esta onda. Y ya viste que los productos que manejas son temporada. O sea, lo más buscado en ese momento lo vas a encontrar aquí. ¿Qué les dices ya para decidirnos? Entonces retraemos lo de moda. Y que pues nos manden mensaje y con gusto los vamos a atender. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Elda. ¿Qué, Elda? Pues muchísimas gracias por atendernos. Chicos, que tengan una excelente nochecita. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.